¿Qué le parece que le dijeran adiós ICR? Vamos a platicar con Héctor Romero Fierro precisamente sobre la reforma fiscal que pues estará dialogando, ¿no? Cada vez que hay cambio de año hay una miscelánea fiscal nueva. Así es, pues buenos días al auditorio. Sí, mira, afortunadamente últimamente no ha habido cambios fiscales. Peña Nieto prometió que no iba a hacer cambios durante su mandato y lo ha cumplido. Bueno, excepto lo de la facturación electrónica. Bueno, es que esos son temas de administración, no de causación del impuesto. Sin embargo, pues acuérdate que toda la vida los que ya somos grandes o viejos te podemos decir que en este país había una diarrea legislativa en materia fiscal. Cada año teníamos una ley nueva, teníamos cambios fiscales, teníamos una bola de cosas que afortunadamente nos han permitido a las empresas cuando menos conocer en el futuro cómo va a actuar el fisco y planear en consecuencia. Y una empresa lo que necesita es planear a largo plazo. Ahora se presenta una situación importante porque viene el fin del sexenio. Es un presidente que quiere lograr cambios y tomando en cuenta su baja popularidad puede aprovecharla para el efecto de una vez pasando las elecciones lanzar una reforma fiscal de gran envergadura. Es la única forma en que se puede implementar una reforma fiscal. Hoy por hoy Coparmex presentó un excelente proyecto de reforma fiscal y en menos de media hora el secretario de Hacienda dijo no, no es momento, no le vamos a entrar. Oye, que un gobernante, que me disculpe, pero un gobernante se sienta a dialogar o sea, porque no es el que manda. No, mira, sería mortal para el partido en el poder hacer una reforma fiscal ahorita. Pero se sienta a dialogar. En el sentido que sea. Sentarse a dialogar, hay que poner el tema sobre la mesa. Pero yo creo que ahorita, y es lo que estamos queriendo hacer, ya con el Consejo Coordinador Empresarial a través de su Consejo de Estudios Económicos se manifestó también al respecto. Yo creo que no había visto el proyecto de Coparmex porque lo regañó diciéndole oye, este, ¿cómo es posible que vayas a presentar una reforma fiscal cuando esa reforma fiscal implica disminución del impuesto? ¿Y cómo ves los números? Y México no está. Mira, está muy interesante. El 30 al 35%. Es que está muy padre, pero déjame decirte una cosa. Estados Unidos va a bajar la tasa. Entonces, si Estados Unidos baja la tasa, a México no le queda otra. O sea, no tenemos problema porque está planteando la situación Estados Unidos en función a decir, oye, yo voy a bajar la tasa. Todas nuestras operaciones son con Estados Unidos. Entonces, si queremos seguir siendo competitivos a nivel internacional, la única opción que nos queda es bajar la tasa. Y entonces tendremos que hacerlo porque México quiera o porque en Estados Unidos lo hagan y como reflejo de la decisión de Estados Unidos lo tengamos que hacer. ¿Pero en esas proporciones está bien? En esas... Mira, el promedio internacional de los países de la muestra de la OCDE anda tantitito abajo del 25%, 24.89% más o menos. Entonces, una disminución a una tasa del 25% sería muy competitiva. Estamos hablando del impuesto corporativo, el que pagan las empresas. Recuerda que también hay un impuesto de dividendos que pagan los accionistas cuando sacan el dinero de las empresas. Pero si la empresa ya pagó el impuesto dentro de la empresa, antes en México no causaba el impuesto. A ver, luego estos temas pudieran sonar complicados para el auditorio. Dice, a ver, miren que me beneficia, miren que me perjudica con este panorama. ¿Cuál sería la situación del trabajador, del empresario, del gobierno? Bueno, uno, cualquier reducción de tasa de impuestos se tiene que sustituir por otro impuesto. Una disminución al impuesto de la renta se tiene que sustituir o con mayor eficiencia recaudatoria. ¿Qué es la propuesta de Coparmex? La propuesta de Coparmex, además de incluir la eficiencia recaudatoria, va otra vez retomando algo que hemos venido insistiendo muchos desde hace muchos años, que es la reforma a la ley del IVA. La ley del IVA es el mejor impuesto que te puedas imaginar a nivel internacional. Tan es así que la Comunidad Europea tiene un IVA comunitario. El problema es que en México la red tiene tantos hoyos que por ahí se escapan todos. Entonces, ¿qué se pretende? Cerrar esa red, cerrar todos esos hoyos, para que todos seamos contribuyentes cautivos y tiendan a bajar la tasa del impuesto. Tú no puedes en un país como México, donde era un deporte nacional, evadir. Reducir la tasa del impuesto porque te quedas sin lana. Hoy por hoy se han recaudado miles de millones de pesos nada más por el tema de perseguir a los que vendían y usaban facturas apócrifas. Y apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que es ese tema en función a la evasión tan fuerte que vi. Y precisamente una de las medidas de la Secretaría de Hacienda de este régimen federal fue atacar abiertamente a este tipo de evasores. Digo, ha sido terrible y por eso vienen los cambios en esta situación de decir, este... ¿Cómo le hago para evadir la evasión cuando tienes enfrente a verdaderos profesionales de la evasión, ya delincuentes organizados? Definitivo. El asunto es, si hay una reducción, ¿con qué impuesto entonces va a subsanar la entrada de recursos? Como pregunta Mayra, el gobierno federal. Mira, primero, Coparmex está planteando una reducción, como lo hemos planteado muchos, donde la tasa del impuesto no se reduzca de golpe, se vaya reduciendo paulatinamente. Entonces, ellos partían en reducir del 30% al 29 un año, 28 el siguiente y así lo disminuyendo hasta el 25. Esto implica que también el gobierno vaya buscando nuevas fuentes de recaudación. ¿Como cuáles? ¿Qué otras fuentes de recaudación? Mira, la ideal es el IVA. Ajá. La ideal es el IVA y la eficiencia recaudatoria en función a que todos paguen impuestos. Pero no a que suba el IVA. No, 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 al revés. No que del 16 suba. Hay una teoría reconocida internacionalmente que dice que a menor tasa, mayor recaudación. Tazas muy altas lo único que provocan es la gente evada. Y hay una curva por ahí que dice que si empiezas a bajar la tasa dentro de márgenes razonables, la recaudación se incrementa porque se abate la evasión. Entonces, si esto lo aplicamos en México, no tendría problema el gobierno federal. Porque acuérdate que el gobierno federal viene arrastrando un déficit de cerca del 40% de su presupuesto por la caída del ingreso petrolero. Y en México, ¿para qué servía el ingreso petrolero? Pues para subsidiar al presupuesto federal. Que ya Pemex está teniendo números negros. Ya tiene números negros, así es. Son de las cosas que la gente que no cree en la reforma energética ahora está diciendo, ah, mira si era cierto. Pues es que acá tiene números negros en lo macro y en lo micro. No terminamos por ver combustibles económicos. El gran problema es que todavía no llegamos, no hacemos llegar las cifras macroeconómicas, tienes razón, al bolsillo de la gente todavía. Pero vamos para allá. Y te lo he puesto como ejemplo en varias ocasiones. ¿Cuánto te costaba un paquete de internet, de telefonía celular hace dos años y cuánto te cuesta ahorita? Pero también, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, que me estoy a lo mejor saliendo del tema. Nos presentan una mejor televisión digital a través de aire y resulta que esta comodidad a la que tú estabas acostumbrado de cambiarle, no te da porque no puedes captar y cachar todos los canales. No puedes tener estos veintitantos que nos habían ofrecido por cuestión técnica, en televisión abierta. Cambia de antena. Exacto, cambia de antena, cómprate una más cara. ¿Sí me explico? O sea, le tienes que invertir de todas formas, instalar en la parte superior de la azotea de tu casa, porque no puedes comprar una antena común y corriente. No funciona. Entonces, el asunto es... Bueno, yo creo que sí funciona por lo siguiente. Acuérdate que la reforma implicó evitar los monopolios televisivos. Apenas estamos rompiendo el esquema del monopolio televisivo porque había dos canales nada más. Hoy por hoy ya están abiertas las licitaciones, se están concursando los canales de televisión y en pocos años vamos a tener una serie de cadenas televisivas que quién sabe si sea bueno, ¿eh? Porque las dos televisoras nacionales ya están en crisis económica ahorita con que le abrieron un boquete, ahora el cable, todo ha venido a sustituir esta situación. ¿No va a pasar lo mismo con los cambios fiscales? No, 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 no. Mira, el problema es que tenemos un problema de cultura los mexicanos y todos los países latinos agravadamente. O sea, todo el mundo entiende que hay que pagar impuestos. México no. México era hasta aplaudible. Aquel empresario que metían a la cárcel por evasión, lo celebraban, o sea, era un héroe nacional porque era de evasor fiscal, ¿verdad? Y así nos acostumbraron. Tú negociabas con un americano y te decía el americano, bueno, si vendo el producto en 100 menos 60 que me cuesta, me quedan 40 de utilidad, 20 de impuesto, me quedan 20 en el bolsillo, le entro al negocio. El mexicano decía, 100 menos 60, 40, no pago impuesto, a ver cómo le hago y me quedo con los 40 en el bolsillo. Y le entro al negocio. Y le entro al negocio. Y me arriesgo. Así es. Entonces, México lamentablemente, bueno, es más, es increíble que si nos comparamos con países no de los grandes, nos encanta compararnos con Europa, con países de primer mundo, pero si nos comparamos con países como Chile, como Argentina y todo, nuestro índice de recaudación es muy inferior al de esos países que son comparables. ¿Cómo pasa ya el tema de la corrupción, de las sanciones? Corrupción es igual. El tema es que hay más cultura en cuanto a capacidad contributiva. ¿Y cómo tener más cultura? ¿Qué se puede hacer? Y viene de la mano con esto. Mira, por ejemplo, acuérdate todas las manifestaciones que hubo porque nos pusieron a pagar a los pequeños contribuyentes impuestos hace dos años o tres, cuando entró el famoso RIF, el régimen de cooperación fiscal. Ya la gente ya no protesta porque ya la entendió. Y se dieron cuenta que el que está pagando es el que tiene la capacidad contributiva y el que no tenía capacidad contributiva sigue igual, pero entró en un régimen de regularidad fiscal donde ya le permite que ella me fiscalice a mí, yo te fiscalice a ti si estamos en una cadena. Por eso hay que quitarle esos hoyos a la red del IVA. Hay gente que dice, oye, es que los alimentos, ¿cómo los vas a grabar? Si tú ves las tarifas, ¿quiénes crees que son los más beneficiados con el subsidio de alimentos? Los ricos. Los ricos, los ricos. Un restaurante que te vende un platillo en 500 pesos, ¿no? No, bueno, lo de restaurante sí está grabado con IVA. No, me refiero a alimentos básicos para tu consumo. Sí, porque ellos no pagan este impuesto. Pero, no, sí lo pagan, claro. Al momento de recibir el producto antes de cocinar, antes de... No, pero lo genera el contribuyente y el contribuyente es el final. Ahí no tiene problema, es un problema de traslación nada más. Si el IVA funciona bien, porque vas trasladando el impuesto y tú vas cobrando el excedente de lo que no te cobraron a ti, tú se lo cobraste a tu cliente, una cadenita. El problema es que si hay un evasor en medio de la cadenita, ya toda la cadena se rompió. Y aquí el punto es que dicen que todos estos movimientos terminan golpeando a la clase media, clase media baja, los altos y demás. No, déjame decirte por qué, precisamente se está previendo en esta reforma fiscal que todo lo que son medicinas en cuadros básicos, todo el cuadro básico de medicina, todos los alimentos de carácter básico, estén exentos de impuesto. Y justificamos esto diciendo, oye, ¿cómo es posible que la venta de una langosta, que quién tiene la capacidad para pagarla, sigue siendo alimento básico porque viene del mar, no está procesado, etcétera? No cause IVA. Entonces debe causar, y te digo, el mejor impuesto que hay a nivel mundial y está súper probado por todas las bondades que tiene, es el IVA. Bien, entonces sería, poco a poco, si esto funciona, bajar el ICR y bajar también el IVA de manera proporcional y de manera, este, con el tiempo, para que se pueda tener mayor recaudación, confiando nuevamente, como lo decíamos con la Secretaría del Medio Ambiente. Confiando en la voluntad de los ciudadanos a incorporarse a un sistema en régimen formal. Y de eso nos falta mucho la buena voluntad. Es que no nos queda otra, déjame decirte algo. Si tú te pones a ver, la Secretaría de Hacienda ha tomado todas las medidas para evitar que vagamos. Esto de la que mencionabas de la facturación 3x3, es muy molesto para el empresario. Hasta el grado de que aprenda a facturar, porque lo único que nos están haciendo es utilizar un catálogo para facturación. Tampoco es para tirarnos al suelo y decir que se nos va a incrementar un demonio del costo. Si lo critico, por ejemplo, en una tiendita de abarrotes que tiene 50 productos y va a tener que facturar electrónicamente. Pues va a tardar un poco más en facturar. Pero la base del sistema fiscal mexicano nuevo es precisamente esa cadena de control electrónico sobre lo que facturas. Y ahí es donde van a empezar a atrapar a los evasores. Entonces, este sistema de facturación es la piedra angular del sistema de recaudación mexicano. Entonces, ¿le gusta, no le gusta la propuesta de Coparmex? Me gusta la reforma de Coparmex. Es algo que venimos insistiendo. Mira, les traía yo por aquí mi tesis de la maestría en España en junio de 2008. Era precisamente implementar en México la reforma del valor agregado. O sea, no es algo nuevo que estemos queriendo que simplemente ahorita. Es decir, tenemos muchos años diciendo que es lo más adecuado para el país. Y ese equilibrio entre grabar el consumo y grabar la renta se logra perfectamente disminuyendo la tasa del impuesto de la renta y jugando rudo con los evasores del libro. Abogado, gracias. Como siempre. Gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos ya para cerrar Revista Jalisco. Quédese con nosotros.